la tranquila tranquila vamos 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 corten 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 corte corte vamos está bien está bien vamos a parar las cámaras bien y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Hay muchas personas que vieron... ¿Ustedes fueron testigos de que el columpio se movía? ¿Cómo pudieron observarlo? Que se movió demasiado uno al otro lado. Como que estuviera alguien sentado y... ¿Pero la verdad es que se estaba moviendo? ¿Durante cuántos minutos fue lo del columpio? No calculamos. Pero si ustedes fueron testigos de que sí estábamos moviendo. ¡Exacto! Señores, esto no es algo inventado. De verdad está sucediendo acá. El parque es de todo público. Y que esté sucediendo... Bueno, seguimos avanzando con lo de nuestro video. Como pueden observar... Es un parque muy bonito. Miren, miren. No les miento. No les miento. Ven a bailar. ¡Miren! ¡Miren! No, no... ¡Miren de lo que me hiciste en mi casa! No les vio. ¡Nos vemos en el video de mi casa! Me he ido conmigo los tres. Está sucediendo! ¿En serio que me quedé terrorizada? No, 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 eso es algo anormal chicos, en serio, es algo anormal, no pueden observar eso, no pueden estar moviéndose solo, vean. vamos vamos a parar vamos a parar o vamos a seguir ahorita en unos no hay aire señores ahorita aquí está el equipo de producción ya más relajado ya más relajado el equipo de producción que aquí están como que estamos un poquito relajados después de todo lo que hemos vivido es algo de esperanza y también las personas que fueron parte y testigo de lo que a mí me fruta los parámetros realmente en mi sentido me causó tanto un temor que estoy atemorizada porque es un poco complicado oye, va a llegar a llegar a tu casa o no estar con esas cosas que me han preguntado y y e alumbre todo si ves Rosy porque allá atrás no hay nada allá atrás ¿qué fue lo que pasó ahí? no sé qué fue lo que pasó porque está ahí pero se vio una silueta se vio una silueta sin un poco al real yo pensé que fue lo que pasó Algo no normal. Yo no fui decidida hacerse lo de este video. No tengo ni idea. Creo que a mí me gusta, como les decía anteriormente, me gusta grabar algo sobrenatural. Pero es algo que yo no quiero seguir grabando. Yo no quiero seguir grabando. De aquí por aquí, yo no quiero. ¡Miren el caballo que está ahí! ¡Miren el caballo! No, no, yo no tengo, no quiero seguir. No quiero seguir. Ya no. Yo no quiero, yo no quiero seguir. No voy a seguir ustedes, pero ya no. Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero seguir grabando. Yo ya no vuelvo a este lugar. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero. Por favor, córtenlo. Siento que ya no es el corazón. Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. ¿Dónde está? Allá es. Sí. Sí. Ya no quiero. Sí. Ya no quiero. hay lugares así para tener a un animal así, suelto ¿Para traerlo hacia acá? Para traerlo al lado, para traerlo así junto El caballo ahí Es un pelino Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Estaba pasando algo, porque tienes que asegurar de ir a la violencia Cuando la violencia roja, tiene el rostro como si caballo Si te ha gustado, no se apagó Y si te ha gustado Que te gusta ¿Vale? ¿Vale? Es el pecho Si te ha gustado No te quiero Gracias por ver el video.